Primero agradecerle la presencia de la prensa aquí en nuestro barrio e informarle que soy el nuevo presidente de este centro vecinal de las 18 hectáreas. Bueno, el objetivo que tenemos es primero el tema de iluminación, el tema de desmanalizamiento, estamos pensando también a futuro con el tema de los cajeros automáticos, que este barrio lo necesita urgente y también, bueno, amén de todo lo que está pasando con el tema de seguridad, seguridad es muy importante para nosotros. Justamente anoche tuvimos una reunión con toda la planta de seguridad, toda la plana quiero decir, como para empezar a informarnos e informar a la misma de cuál es la necesidad que tenemos que haya más efectivo policiales aquí en la sesión de las 18 hectáreas. Acompañando, como siempre, el Consejo Deliberante, recorriendo cada uno de los barrios, en este caso la asunción de la nueva comisión directiva del centro vecinal de las 18 hectáreas, felicitar, por supuesto, a su presidente, a Rivero, y bueno, un centro vecinal con el que venimos trabajando ya hace tiempo, hemos podido colaborar incluso con algunos reflectores para el espacio verde, la verdad que vienen haciendo un trabajo muy importante, también junto al CPB del sector, con Adriana Díaz a la cabeza, la verdad que la municipalidad viene trabajando con tres programas relacionados a las luminarias, uno con recursos propios que están presupuestados, en base a eso se está haciendo particularmente los espacios verdes, las grandes avenidas de la ciudad, otro que se trabaja con los vecinos y los centros vecinales, los vecinos se organizan, hacen algunos aportes, y la municipalidad recambia en base a esos aportes de luminarias, esos lugares, y ahora tenemos un tercer programa que justamente viene a colación de la ordenanza aprobada en la última sesión del Consejo Deliberante, que es justamente la ordenanza que adhiere a la ley provincial del Plan Maestro 2021-2023 de Obras Públicas, donde uno de los programas es Jujuy Iluminada. En el marco de Jujuy Iluminada se está destinando 200 millones de pesos al Gran Jujuy, esto de la renta de Cauchari, a fin de iniciar un proceso o acelerar el proceso que se viene dando en San Salvador de Jujuy de recambio de las luminarias. Así que creo que va a haber durante este 2022 un gran avance, por supuesto que con objetivo final de tener el 100% de las luces de San Salvador de Jujuy en LED, pero bueno, esto seguramente va a ser un proceso que llevará algún tiempo.